Y viene el momento en que me encanta, que pongo a la gente intrigada. Vamos a llamar a los dos chicos, a nuestros artistas, finalistas, Jamil Capitre y Rafael Moreno, la morenaza, contra el consentido, un solo ganador. Vamos a llamar al notario Raúl Castillo con el soberano resultado de usted, amigo. Venga, señor Raúl Castillo, vamos a ponerle atención. Dun, 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 dun. Muy elegante el licenciado hoy, ¿eh? Panamá ha decidido. Mencionaba yo, primer año gana una chica, Karen Peralta. El segundo año gana Manuel Araúz. El tercer año gana Jennifer Martin, que es una chica. Este año hay un chico y una chica. Rafael Moreno fue el participante 001. Sería histórico si Rafa gana, porque sería el primer participante en audicionar desde las 8 de la noche del día anterior, ya nace el programa. Jamil Capitre, la chica luchadora, la que quiere demostrarle al mundo, no solo a Panamá, de que sí se puede. Usted decidió una semana, y adivinen qué. El porcentaje fue, como dirían en la épica foto finish, 52.4. El que ganó, ganó con menos del 5%. El ganador, el artista que gana, vive la música, cuarta temporada, con un 52%. Ahora me voy a dar gusto yo. 52% es... 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 ¡Chamil Capitre! ¡Chamil Capitre se convierte en la ganadora de la cuarta temporada de Viva la Música Live! Con mucho fuerte sacrificio. Ha demostrado que este país, y esta lluvia de confesas, y que no me deja verla a ustedes, demuestra que las segundas oportunidades existen, y que vivimos en un país de oportunidades. Panamá, usted lo demostró. ¡Chamil Capitre se convierte en la feliz ganadora de Viva la Música Live! ¡Hay lágrimas! ¡Chamil Capitre! Panamá es un país de oportunidades. Yo amo a mi país. Panamá es un país pequeño, pero que acepta los retos. Y es un país que da segundas oportunidades a talento, y si tú, también en tu casa. Estás viendo cómo esta chica logra un triunfo. Y estás en decisiones, estás tomando decisiones difíciles. Piénsalo, porque aquí hay segundas oportunidades. Crean en ustedes. No se rindan nunca, Panamá. No se rindan. Hay que luchar con todo por los sueños. Hay que arrebatar las oportunidades. La gloria sea de Dios. Gracias, Panamá. Dios me lo bendiga ricamente. Importante, jamás abandonó, papá Dios. Tu barra está celebrando. Me imagino que la algarabía está en todos. Juan Díaz, Don Bosco, tiene fiesta casino. ¿Y adivinen qué? ¡Damica, sé que está! Que venga la mamá, que venga la mamá rápidamente. Para que ustedes conozcan de la propia voz de Jamil Capitre la canción inédita escrita por Alberto y Ricardo Gaitán. Regresa a mí con ustedes la ganadora de Vibra Música 2009, Jamil Capitre, con su madre. ¡Aplausos! Nunca imaginaba que yo no era suficiente para ti. Tú querías, evidentemente, más que eso. Quizás fue mi culpa o te equivocaste de dejarte en mí. Y ahora un tiempo se encargó de matarlo en silencio. Y dónde queda aquello que vivimos, aquellos cuentos, todos los amigos. Será que nos faltó la última pieza del rompecabezas y echaste todo en el olvido. Regresas a mí, de una vida entera, espero por ti. Regresas a mí, de una vida entera, espero por ti. Y por tal momento, me quieras volver. Aquí yo me encuentro sin saber qué hacer. Aquí yo me encuentro sin saber qué hacer Hoy recuerdo cuando simplemente un trozo de pan No hacía falta disfrutar de escenas elegantes ¡Feliz cumpleaños, mamá! Se nos iba el tiempo cuando solamente queríamos hablar De aquel ser que quisimos crear en un instante ¿Y dónde queda aquello que viví? Aquellos cuentos todos los amigos ¿Será que nos faltó la última pieza del rompecabezas? Y echaste todo en el olvido Yo una vida entera espero por ti Recuerda el momento que quieras volver Aquí yo me encuentro sin saber qué hacer Aquí yo me encuentro sin saber ¿Y dónde queda aquello que vivimos? Aquellos cuentos todos los amigos ¿Será que nos faltó la última pieza del rompecabezas? ¿Y dónde queda aquello que vivimos? ¿Aquellos cuentos todos los amigos? ¿Y dónde queda el sol? Solo sé que están aquí En mi corazón Gracias, señor A ti sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos ¡Dios es fiel! ¡Chamil Capistre! ¡Ganadora de la cuarta temporada de Vive la Música Live! Espero que el país apoye este material inédito Que va a ser interpretado por ella TVN-2.com Más de lo que ves en televisión